Cuaresma Seguramente has escuchado muchas veces la palabra Cuaresma. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Hoy quiero darte 10 datos para que podamos entender mejor la Cuaresma. 10 cosas que nos harán vivir con más profundidad este tiempo de Cuaresma. Lo primero es la etimología. ¿De dónde viene la palabra Cuaresma? La palabra Cuaresma viene del latín cuadragésima, que significa de hecho 40. Se llama Cuaresma de cuadragésima porque esa es la duración de la Cuaresma, 40 días. Segundo dato, ¿hay algún fundamento bíblico para este tiempo que se llama Cuaresma? ¿Por qué los católicos tenemos un periodo de 40 días que conocemos como Cuaresma? Podemos encontrar el fundamento bíblico en tres citas específicas. Primero, Éxodo capítulo 24, versículo 3. Es Moisés cuando sube al monte Sinaí y pasa 40 días y 40 noches en oración y ayuno. Y después de eso, Dios le entrega en el Sinaí las tablas de la ley. 40 días pasa Moisés ahí en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Éxodo 24, 3. Segundo texto es el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 8. Se habla del profeta Elías que en el desierto pasa 40 días también y 40 noches y ahí es alimentado para que logre llegar a su destino. Toma y bebe, te falta mucho por caminar, le dice un ángel a Elías. Y el último texto que es el principal es de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 14. Se habla cuando Jesús, antes de iniciar su ministerio público, se dirige, movido por el Espíritu, dice el texto, se dirige al desierto. Ahí en el desierto pasa 40 días y 40 noches ayunando y en oración. Este es el fundamento bíblico de la cuaresma, esos 40 días de Moisés, de Elías y sobre todo de Jesús. Estos 40 días que pasó Jesús en el desierto le prepararon para su vida pública, le prepararon para enfrentar las distintas tentaciones. Eso es la cuaresma, un tiempo de preparación para vivir la Semana Santa y la Pascua. Tercer dato, ¿cuánto dura la cuaresma? Bueno, ya lo hemos dicho hablando de la etimología, dura 40 días. Inicia el miércoles de ceniza y termina, atención a lo que voy a decir, termina el jueves santo. No termina el domingo de Ramos, tampoco el sábado antes del domingo de Ramos. La cuaresma termina el jueves santo. Y si queremos ser todavía más específicos desde el punto de vista litúrgico, la cuaresma termina el jueves santo en la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. Porque ya las primeras vísperas del jueves santo, ahí se inicia ya el triduo pascual. Por lo tanto, que quede claro, la cuaresma son 40 días, van desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo a las 3 de la tarde, hora nona. Si contamos desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, son 40 días. Sin contar, eso sí, los domingos, porque eso lleva en otro ciclo de lecturas. Cuarto dato, ¿por qué la cuaresma es una fecha que cada año es distinta? A veces es en marzo, a veces incluso en abril. ¿A qué se debe esto? Por un detalle concreto. Hay dos celebraciones importantes en la Iglesia Católica, que es la Navidad y la Pascua. Cada una de estas dos celebraciones tienen un tiempo de preparación. Para la Navidad nos preparamos con el Adviento, para la Pascua nos preparamos con la Cuaresma. Cuando se va a decidir la fecha de la Pascua, lo que se hace es buscar cuándo será la primera luna llena de primavera. Y precisamente el domingo posterior a esa primera luna llena de primavera, ese domingo se coloca el domingo de resurrección, la Pascua del Señor. Entonces, cuando se decide qué domingo será eso a partir del calendario lunar, ahí se colocan las demás fechas. Entonces, por eso la Cuaresma siempre varía, porque depende de la fecha de la Pascua. Quinto dato, hablando del miércoles de ceniza, ¿es obligación ir el miércoles de ceniza? ¿Tengo que participar ese día de la Santa Misa? ¿Tengo que ponerme la ceniza? Si somos estrictos con la doctrina, la misa del miércoles de ceniza no es una misa de precepto. Pero sí estamos solemnemente invitados a que participemos de esta Santa Misa porque marca el inicio de la Cuaresma. Y que nos coloquemos la ceniza porque, como ya veremos más adelante, este es un signo de querer iniciar este tiempo de preparación, tiempo de arrepentimiento. Dejándolo claro, entonces, el miércoles de ceniza, esta misa no es una misa obligatoria, no es una misa de precepto, como la Pascua, por ejemplo, como el primero de enero, por ejemplo. No es de precepto, pero sí es muy recomendable que comencemos, utilizando una expresión popular, con el pie derecho, la Cuaresma, participando de esta ceremonia de la ceniza. Sexto dato, ¿qué significan entonces las cenizas? ¿Por qué nos marcamos con cenizas en la frente o en la coronilla de la cabeza? La fórmula que utiliza el sacerdote es, como lo veremos también más adelante, es de polvo eres y en polvo te convertirás. La ceniza en nuestra frente es recordar de que somos criaturas, es recordar de que somos frágiles. Otro sentido de la ceniza es sentido de arrepentimiento. Es bien curioso la evolución del sacramento, la historia del sacramento de la confesión o de la reconciliación. Antes, por ejemplo, este sacramento solo se administraba una vez en la vida, porque se decía, si alguien está arrepentido realmente, pues no va a volver a pecar. Pero bien, dejemos este sacramento por ahí entre paréntesis. A lo que voy es, los que se preparaban para el sacramento de la reconciliación, en los primeros siglos, como un acto externo de arrepentimiento, se vestían de sallal y se cubrían el rostro, se cubrían su cabeza de ceniza. Señal de arrepentimiento. Ese sentido tiene las cenizas en la cuaresma. El sentido de fragilidad, el sentido de criatura, el sentido de arrepentimiento. Séptimo dato. ¿De dónde salen las cenizas que utilizamos ese día? ¿Cómo se hacen las cenizas? No crean que alguien quemó por ahí un trozo de madera y pues de ahí toman las cenizas. No. Esas cenizas provienen de los ramos que se queman del domingo de ramos del año anterior. Ejemplo concreto, las cenizas que utilizaremos este año fueron los ramos que quedaron del domingo anterior, del domingo de ramos del año pasado y eso se queman. Esas cenizas son las que se utilizan para el miércoles de ceniza. Octavo dato. ¿Quién puede recibir la ceniza? ¿Sólo los católicos? ¿Sólo los adultos? ¿Quién puede recibir la ceniza? Todo el que lo desee. Puede ser un bebé, puede ser un niño, puede ser un enfermo. Todo el que desee recibir la ceniza puede recibirlo. Porque esto no es un sacramento, es un sacramental. ¿Qué significa que sea sacramental? Significa que el efecto de esta acción que se realiza depende de la disposición de quien lo recibe. Es decir, ya hemos dicho el sentido de la ceniza. Entonces, si yo quiero prepararme para vivir la Pascua, pues me pongo la ceniza. Basta pues que yo participe de ese gesto con la debida disposición. Por lo tanto, ¿quién puede recibirla? Todo el que lo desee y lo haga con la debida disposición para ello. Noveno dato. ¿Quién puede colocar la ceniza? ¿Quién me coloca la ceniza? Algunos por ahí van a decir, ¿sólo el sacerdote? No. Lo que sí prevé las normas litúrgicas es que el sacerdote bendiga la ceniza. Eso, por supuesto, el sacerdote debe bendecir la ceniza. Pero administrar la ceniza, es decir, colocar la ceniza en la frente o en la coronilla de la cabeza, puede hacerlo un ministro, un laico, no hay ningún problema. Basta que la ceniza esté bendecida, cualquier laico puede hacerla siempre y cuando esté delegado. Así que no hay ningún problema. Último dato sobre la cuaresma. Décimo dato. ¿Cómo recibo la ceniza? Hay dos fórmulas que el sacerdote puede utilizar al momento en el que tú te acerques para recibir la ceniza. Una es, recuerda que de polvo eres y en polvo te convertirás. Esa puede ser una opción. La segunda opción que puede utilizar el sacerdote es conviértete y cree en el evangelio. Cualquiera de esas dos fórmulas utilizará el sacerdote o la persona que te administre la ceniza. ¿Se responde algo ante ello? Esa es una duda que muchos tienen. El misal romano cuando habla de estos detallitos solo dice lo siguiente. Y los fieles se acercan para que se les ponga la ceniza y no indica ninguna respuesta. Por lo tanto, ante estas dos posibles fórmulas que el sacerdote o ministro utilice, no es necesario responder amén. Basta que tú la recibas, te vayas en silencio a tu banca y medites en eso que has recibido. Y medites en esa invitación que te ha hecho la persona que te puso la ceniza. De polvo eres y en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el evangelio. Hermanos, que esta cuaresma la podamos vivir entonces con un sentido muy profundo. Un sentido de arrepentimiento, un sentido de fragilidad, un sentido de disposición para vivir más y mejor la gran solemnidad de la Pascua. Que el Señor les bendiga. Soy el Padre San.